Hola a todos los CryptoFriends, quiero compartirles esta información que está muy buena, ya la acabo de comprobar y funciona muy bien. Este sitio está obsequiando prácticamente 2.5 dólares diarios en Cakes, si se usa de la siguiente manera. Entonces les envío el enlace de referidos, ustedes lo copian, lo pegan en su navegador de confianza y conectan su billetera Metamask o la Binance Chain Wallet, cualquiera de las dos. Y de inmediato ustedes ya están produciendo estos Cakes, entran aquí en donde dice Dashboard y aquí ustedes van a ver como ya empiezan a recibir sus Cakes. Entonces cuando le dan tomar balance, clic acá en tomar balance, entonces voy a usar esta herramienta que siempre utilizo para que pueda quedar todo más claro. Entonces entramos en Binance, Bank Finance, esto es Binance Smart Chains, Bank Finance, entren ahí, y luego entran en Dashboard y aquí en el Dashboard les va a aparecer lo que su cuenta les está generando. Cuando generen más de 10.000 Satoshis o 10.000 Cakes aquí, cuando haya más de 10.000 le dan clic en Take Balance y automáticamente lo que tenían acá pasa a su billetera en unidades de Cakes, es tan simple como eso. La parte de depósitos y recompensas no se las sugiero por ahora porque estoy hasta ahora probándolo, entonces no me puedo atrever en este momento a decirles que funciona, pero esta parte está funcionando a las mil maravillas, solo enlazan su billetera de Metamask o Binance Chain Wallet, cualquiera de las dos, puede trabajar tanto con Metamask como con Binance Chain Wallet, y lo colocan a que produzca y cuando haya más de 10.000 Satoshis, los pasan acá a su balance y ya les queda dentro de su billetera, ya sea la Metamask o la Binance Chain Wallet. Funciona muy bien, entonces eso es lo que quería compartirles muy rápidamente para que lo pongan a trabajar para sus balances y esto ya lo pueden después llevar a PancakeSwap y ponerlos en una FARC o en una pool a que trabajen para ustedes. Muy pocas veces se ve, entonces aprovechen y saquenle provecho a esta información. Buen día, chao para todos.